Bueno y hoy vuelve la copa en cuentos de vuelta a los 16 avos de final. El campeón en el Real Madrid recibe a la Ponferradina que ha llegado a primeras horas de la tarde a la capital de España. El 0-2 de la ida condiciona la convocatoria. Mourinho ha dejado fuera titulares como Casillas o Cristiano Ronaldo pero todavía cuenta con mucha artillería. La Ponferradina ya está en Madrid y qué mejor manera de tomar contacto con la ciudad que acercarse al Santiago Bernabéu. Nada más bajarse del autobús han encaminado sus pasos hasta el estadio donde esta noche intentarán el milagro. Son conscientes que dar la vuelta al marcador 2-0 en contra es prácticamente imposible. Lo principal... Disfrutar sobre todo y bueno y si se puede dar la sorpresa encantado pero la verdad que bueno no pensamos demasiado en ello pensamos en hacer un buen partido. No estarán solos unos 5.000 seguidores les arroparán en el Bernabéu que registrará un casilleno. Quedan menos de 3.000 entradas a la venta y eso que Mourinho ha dado descanso al equipo de gala casi al completo. Casillas y CR7 incluidos y volverá a tener su oportunidad Sahin junto a Osil y Benzema. El Real Madrid quiere hacer un último regalo a su afición antes de la Navidad. Unas fiestas que el club felicita así.